Todos somos el secreto de alguien, incluso de quien menos te lo esperas. No sé, yo he tenido personas secretos que guardaré en mi memoria para siempre y también en mi corazón. Y los secretos, secretos son. Esa adrenalina que te invade al veros, los sentimientos que van por otro camino, el quiero y no puedo, el no debería, el a ver si se lo digo, o simplemente el mirar desde lo lejos como tu secreto no sabe de ti. Porque simplemente a veces no queremos contar quién vive en nuestro pecho por el simple hecho de vivirlo como una aventura o por miedo de que todo se vaya por la borda. ¿Cuántos amores habrán quedado en el olvido tras gritarlo a los cuatro vientos? ¿Cuántas sorpresas y cuántas decepciones? Sinceramente, hay cosas que no tienen por qué ser contadas y hay personas, muchas personas, que son más felices sabiendo que guardan tesoros desconocidos para otros. Yo he tenido personas secreto, personas que no he contado a casi nadie, pero por quienes lo he sentido todo. No sé si me explico, pero exponer tu amor no hace de tu historia peor. Y a veces, en lo oculto, en lo prohibido, se comen más perdices y se tienen más finales felices. Yo sé que ha sido el secreto de alguien, porque eso se puede llegar a notar. En la sonrisa, en las miradas, en las palabras, pero por vergüenza, por temor a no ser correspondidos, nunca se llega a admitir. Hay cuentos que tienen que ser así, porque para algo hay que vivir de todo en esta vida. Hay cuentos que, de contarse a nuestro protagonista, perderían la magia. Y joder, es que ya apenas existe magia. Por eso, cuando alguien me dice que conoce a alguien en secreto, la sangre me hierve de felicidad. Y siempre respondo lo mismo. Cuando estéis preparados, el mundo podrá ser testigo de lo que os queréis. Y si no, pues a seguir viviendo en nuestro mundo, que no es mejor ni peor. Todos somos el secreto de alguien, o lo seremos en algún momento de nuestra vida. Pero tal vez nunca lo sabrás. Y ahí está lo bonito. Porque el amor, el querer, no vale más cuanto más gente la sepa. Con que lo sepa la gente que importa. Y ahora, vale, y tú, eres mi secreto. Y quiero que lo sepas. O tal vez no.